Segunda pelea entre Macaco y Puyol Abreu 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 Puyol en la 3 Vamos Ramones Por la cura no me has eliminado Macaco Ya le alquilé ya Con la grasa cambia 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 Con la grasaück Con la grasa每였 la quebra Con la grasa Con la grasa Vámonos, prende la luz. Borrelo, ve, vuelve a lo poner. Rápido, vengo a grabar. Vámonos, vengo a grabar. Vámonos, vengo a grabar. Vámonos, vengo a grabar. Maradona. ¡Adiós! 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 ¡El miedo! ¡El maquiao! ¡Tienes que prender la máquina! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguna «Bio»! ¡Paradín «Salo»! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!